El último traguito antes de ir a Ayana al Esperanto Mundial. El protagonista de este video es nada menos que Juan Carlos Iglesias Lanfranco, candidato al Congreso de la República por la región Tumbes con el Partido de Fuerza Popular. En las grabaciones subidas a las redes sociales, se observa cómo el postulante de 48 años estaría bebiendo alcohol mientras conducía un auto. El último traguito antes de ir a Ayana al Esperanto Mundial. Tiene para comprar etiquetas negras y no tiene con el short. Además, en otro momento del video, se observa a Iglesias Lanfranco soltando el volante. Conforme al video, el candidato al Congreso habría cometido dos infracciones de tránsito consideradas graves y muy graves. La primera, por soltar el timón hasta en dos ocasiones que es sancionada con una multa de 344 soles. Mientras que la segunda, por haber manejado con presencia de alcohol en la sangre, si es que se le hubiera encontrado más de 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre. Tras la divulgación del video, Juan Carlos Iglesias envió un comunicado afirmando que el material audiovisual era parte de una broma y que no había ingerido alcohol mientras manejaba. Cabe mencionar que el candidato al Congreso presenta una denuncia penal por un cheque sin fondo, en agravio de José Luis Flores Veintimilla, en marzo del 2018. Por favor, siempre informarnos para elegir bien un mejor Congreso, recuérdalo, depende de ti.